Las cámaras en los celulares se han puesto muy de moda. Empezamos con una, después con dos que funcionaban bastante bien. Ahora tenemos algunos celulares con tres, cuatro y algunos otros locos han puesto hasta cinco cámaras en un celular. Pero ahora Motorola está estrenando su primer celular con cuatro cámaras, pero a una fracción del precio. Y este es el Motorola One Zoom. Con la familia One Motorola ha estado experimentando bastante y tenemos cosas muy distintas a comparación de otras familias de la marca. Justo vimos el One Action hace unas semanas, que es el primer teléfono de Motorola que tiene tres cámaras. Pero ahora con el One Zoom llevan esta apuesta por las cámaras aún más lejos. Tenemos vidrio en la parte de atrás, pero con un acabado muy distinto. Es como si fuera un vidrio esmerilado, así que tiene una textura muy suave y que se siente muy bien. No es tan brilloso, pero lo que me gusta es que no se le pegan tanto las huellas digitales. Así que no vas a tener que estarlo limpiando cada dos segundos como lo hacemos con otros teléfonos. Aparte que tiene colores muy bonitos. Unos más sutiles como el gris tecno, este que es el bronce y también el que más llama la atención que es el morado boreal, que se ve increíble. Donde tenemos un vidrio normal es en este rectángulo en la parte de atrás donde están las cámaras, que tiene un arreglo muy similar a lo que vimos en el Mate 20 de Huawei, que la verdad se ve bien. Pero lo que seguramente ya notaron es que el logotipo de Motorola brilla. Y no les voy a mentir, se ve bien chido y resalta muchísimo más cuando lo usas en la noche. Además también funciona como luz de notificaciones o cuando lo estás cargando o simplemente cuando estás usando el teléfono. Pero lo bueno es que todas estas son opciones, así que si no quieres estar tan luminoso, puedes simplemente apagarlos y que se vea normal. Pasemos al frente, porque tenemos una pantalla muy similar a lo que hemos visto con los otros One, con una pantalla de 6.4 pulgadas, pero la gran diferencia aquí es que aquí tenemos una pantalla OLED que tiene mucho más brillo y colores mucho más saturados que se ve increíble, pero si no te gusta tanto y los quieres ver con colores un poco más normales, por así ponerlo, igual tienes la opción de cambiarlo a ese modo. Y esta pantalla también nos da nuevas funciones, ya que ahora podemos tener el sensor de huella digital en la pantalla, que es un sensor óptico, tampoco es el más rápido del mundo, pero es una buena opción a tener. El teléfono funciona tan sencillo como lo esperarías de cualquier otro teléfono Motorola, con Android limpio, las motoacciones, gestos, sin aplicaciones estorbosas y extras, y no es gran novedad, pero funciona y eso debería quedarse igual. Y este sigue siendo un teléfono de gama media alta, con 4 GB de RAM, un Snapdragon 675, y también 128 GB de almacenamiento, que se aprecian bastante. Mantenemos el conector de audífonos y un puerto USB-C para cargar la pila de 4000 mAh con Turbo Power, para cargarlo muy rápido en unos pocos minutos. Ahora pasemos con las estrellas del celular, las cámaras del Moto One Zoom. Esta vez tenemos una cámara de selfies al frente de 25 megapíxeles, también con la tecnología Quad Pixel, y en la parte de atrás tenemos 4 sensores. Una cámara principal de 48 megapíxeles con la tecnología Quad Pixel, un lente gran angular de 16 megapíxeles, un telefoto 3X de 8 megapíxeles, y también una cámara de profundidad de 5 megapíxeles. Empezamos de fuera hacia adentro, con el gran angular que es de 117 grados, que es muy similar a lo que ya vimos en el Moto One Action, pero aquí el sensor está colocado de una manera normal para grabarlo en horizontal, y puedes aprovechar este sensor para tomar fotos y videos y capturar muchísimo más de tu entorno en una sola toma. Si nos acercamos un poco más, está la siguiente cámara, que es la de 48 megapíxeles con la tecnología Quad Pixel, que de hecho también habíamos visto, pero en el Moto One Vision. Tenemos los mismos grandes píxeles que ayudan muchísimo a sacar buenas fotos con poca luz, y también se aprovecha muchísimo con el modo nocturno, en donde puedes sacar muchísimos más detalles en situaciones oscuras. El sensor de profundidad, como en muchos otros motos, se utiliza para el modo retrato, que sí te da este efecto un poco más artístico, te da diferentes estilos, y lo hace decente. Tampoco les voy a decir que terrible, pero no es su fuerte. Pero la novedad es el zoom del One Zoom, que es un telefoto 3X. No es el doble como estamos acostumbrados en otros teléfonos, sino que se acerca mucho más y puede sacar más detalles de esos objetos que están más lejos. Los Moto One han tenido cosas muy distintas, y normalmente tenías que elegir uno u otro, depende qué función querías. Pero ahora con el One Zoom, con las cuatro cámaras, juntan lo mejor de todos los One. Tienes la cámara de 48 megapíxeles del One Vision, tienes la cámara amplia del One Action, y ahora tienes la cuarta cámara, que es el zoom óptico 3X. La cámara siempre había sido de los puntos más débiles para Motorola, pero con el Moto One Zoom ya puedes tomar buenas fotos. Quizá no increíbles, pero es una gran mejora, y que además te da muchas opciones fotográficas. La verdad es que no lo podemos comparar con otros teléfonos de cuatro cámaras, como el Note 10 Plus o el Mate 30 Pro, porque son teléfonos que cuestan más de mil dólares. Cuando el Moto One Zoom te quiere dar todas estas opciones, por un precio de 450 dólares, que son como 10 mil pesos aquí en México. Así que, por este precio y por estas cámaras, no es una mala opción. Esta es la mejor cámara que ha usado Motorola hasta ahora. Inclusive mejor que las que tienen sus teléfonos de gama alta. Y que de hecho el One Zoom es muy raro, porque tiene muchas cosas que únicamente vemos en los teléfonos de gama alta de Motorola. Fuera de los Moto Z, el One Zoom es el único que tiene una pantalla OLED, y también que tiene el sensor de guayas digitales en la pantalla. Y es el único celular de Motorola que tiene cuatro cámaras. Quizá lo único que le faltaría es un mejor procesador, quizá los Moto Mods si es que eso te interesa, pero por ahora, el Moto One Zoom es la apuesta más prometedora que tiene Motorola hasta ahora. Al menos aquí en México. Si solamente quieres la cámara nocturna o la cámara de acción, quizá te puedes ahorrar un poco eligiendo el One Vision o el One Action respectivamente, pero creo que necesitamos hacer una comparación de todos los Moto One. Pero bueno, eso es todo para la reseña del Moto One Zoom. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre este equipo, escríbanla aquí abajo en los comentarios, porque durante esta semana voy a estar respondiendo todas esas dudas en mi Instagram y los voy a poner en una historia destacada para que también me sigan por allá y estén muy al pendiente. Por mi parte es todo, yo soy Pato González, síganme en mis diferentes redes sociales como PatoV7 y nos vemos en el próximo video de esto que es BitFeed. Muchas gracias a Pato por prestarme la música para este video y si quieren escuchar más, les dejo el link en la descripción. ¡Gracias!